...menor que transportaba el cargamento. Una patrulla decidió interceptarla tras observar que se desplazaba a alta velocidad, de manera también suficientiva y dañina que puede haber en contra de los jóvenes. Tomamos la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo del asocio ilícito que tenía su familiar y seguía recibiendo rendimientos de esto mismo. Es todo un negocio, es tan fácil llegar. Y bueno, arrancamos directamente con la información, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban, a que comenten, a que den like y hagan todas las cosas increíbles que ustedes, amigos, hacen para así llegar a más mexicanos. Recuerden que mi mente, mi compromiso es con todos ustedes, porque la información es poder y el estar informados depende de todos nosotros. Así que bueno, sigamos con los cachetadones que sigue dando el presidente Andrés Manuel López Obrador a la oposición que quiere tumbar su gobierno, que lo quieren sacar del país. Pues bueno, es que desde que tomó la decisión de ir a poner a la marina en los puertos y en las aduanas, pues cada día son más y más las noticias en las que decomisan gran cantidad de sustancias ilícitas en estos puertos y también del huachicoleo. De verdad es que es impresionante cómo están saliendo. Antes ni siquiera se escuchaba, había uno cada mes o uno cada dos meses. Ahora es todos los días. Y bueno, se siguen quejando. Vamos a ver a continuación el siguiente video. Escuchemos. Una patrulla decidió interceptarla tras observar que se desplazaba a alta velocidad, de manera también sospechosa. Durante la operación, cuatro tripulantes lograron darse a la jugada a pie al llegar a tierra firme. Ahí está la información, amigos. Vean nada más. Se dieron a la fuga, pero pues bueno, vean todo lo que pudieron confiscar a este grupo delictivo. Tenemos acá en otra nota, donde también ayer les platicaba sobre que decomisaron 20 mil de estos artefactos de equipamiento militar en la aduana de Sonora. Les recuerdan que en Sonora es donde está, pues encontraron en el Oxxo millones de dólares, se han encontrado varios gringos con estos artefactos militares, se han encontrado a varios de la oposición queriendo pues traer estos artefactos para poder darle en el derrocamiento de poder a Andrés Manuel López Obrador. Y pues nos dice, igual, la Administración General de Aduanas informó del decomiso de 20 mil de estos artefactos de equipamiento militar en la aduana de Nogales Sonora que pretendían ser ingresados de manera ilegal a territorio nacional provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte oficial, una mujer intentó ingresar en un vehículo tipo pickup sin placas. Tras la revisión del personal, se encontraron cajas de cartón que contenían todo este material. Esto fue el 23, no, al 23 de julio se habían decomisado otros 9 mil, vean. Esto fue el 27, el 23 se decomisaron otros 9 mil 57 de los mismos en la aduana en Sonora. Tenemos otro que el 21 de julio, imagínense, 21, 22, 27 de julio, derivado de los trabajos de inteligencia que se realizaron en los 49 aduanas del país, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se decomisaron 46 también de este equipamiento. Y bueno, entre otras fechas y que van relacionadas, ahorita estamos al 4 de agosto, 27 de julio, 4 de agosto, y ya se decomisó esta sustancia ilícita. Se dan cuenta de los cambios que se están logrando hacer ahora con la cuarta transformación y no solo los cambios, sino los resultados en consecuencia a... ¿Por qué lo quiero remarcar a este nivel? Porque yo mencionaba anteriormente que cuando López Obrador ingresó, cuando entró a la presidencia de México, él dijo que México necesitaba, pues, ponerlo de cabeza. México necesitaba regresar a su naturalidad, necesitaba hacer cambios radicales para poder tener resultados radicales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la oposición se enoja porque, pues, los están sacudiendo, están quitando a quienes tenían la corrupción desde muchos tiempos atrás, están quitando a los hermanos, a los primos, a los amigos, al compadre, a la comadre. ¿Para qué? Porque ellos sean los que seguían recibiendo este dinero y dejaban transportar este tipo de sustancia, este tipo de material militar, ¿no? ¿Qué sucede? Pues ahora sí ya se enojaron y ahora sí ya es ilegal que esté la marina cuidando los puertos y las aduanas. Si antes se le dejó a los civiles hacerlo, y vean todo lo que está sucediendo. Si esto es en este mes que va, que está en la marina, imagínense cuando no estaba, cuánto se transportó, cuánto se pasó aquí a México. Y creo yo que eso sí se habló el día que López Obrador fue con el presidente Donald Trump, y por ahí hubo uno que otro consejito, y por eso decidió el presidente tomar esa decisión. Vamos a ver ahora, relacionado a esto mismo, tenemos acá, dice que cuando esto fue el 7 de julio, que México militariza aduanas y puertos, Sedena y Marina al frente. Imagínense, no va ni el mes en que sucedió y cómo cada vez salen más y más noticias. Dice, la inseguridad en Colima tiene que ver con la corrupción, fue lo que dijo el presidente de México, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo del puerto de Manzanillo, por este puerto se introduce contrabando sustancias de lo más destructiva y dañina que puede haber en contra de los jóvenes. Tomamos la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de las secretarías de defensa y marina. Dice, hemos tomado esa decisión por mal manejo, la mala administración de puertos por la introducción de sustancias. Esto explica todo lo que ha sucedido con personas que han quitado el último respiro a varias personas. Se vamos a renovar y limpiar todo el sistema de aduanas y puertos del país. Ha habido cambios, pero se mantienen las mismas estructuras. Hay cambios en lo administrativo, pero no se apoya en seguridad. Lo que va a iniciar es la intervención en aduanas y puertos. Integrar es la administración y es la vigilancia. Algo parecido a lo que hicimos en Pemex para combatir el huachicón. Es rescatar las aduanas. Vamos a ver qué es lo que sucede, pues que la oposición dice que esto es inconstitucional, que no se puede ser, que, bueno, obviamente Movimiento Ciudadano, el PRD, el PRI, el PAN. ¿Por qué? Porque, como dije en un inicio, ellos eran los dueños de las aduanas y de los puertos. Se los dejaron al compadre, a la comadre, al primo, al tío, al sobrino, al nieto, yo qué sé, a su familiar, a su conocido. ¿Para qué? Para que ellos siguieran cometiendo la línea o el negocio ilícito que tenía su familiar y seguía recibiendo, pues, rendimientos de esto mismo. Es todo un negocio. Es tan fácil llegar a ese posicionamiento. Anteriormente, obviamente, era tan fácil llegar. Y, oye, pues, ¿sabes qué? Aunque no quisieras, te vamos a pasar esta sustancia ilícita, te vamos a pagar tanto. Tú nada más tienes que voltear la cara para otro lado cuando esté pasando. Entonces, pues, bueno, se les hacía fácil. Como México no se pagaba bien, se lo llevaban los expresidentes, pues, decían, ok, lo dejaban pasar y se ganaban y generaban rendimientos de esa manera. Ahora, que ya llegó la marina, que ya llegó la defensa, pues, ¿qué creen? Que, obviamente, el PRI y el PAN, ¿qué van a decir? Pues, que es ilegal y que es inconstitucional. Ya los están checando. Ya los tienen bien cuidaditos para que no se repitan los mismos errores. Entonces, ¿qué sucede? Pues, que renuncia Jiménez Espriu. Dice, renuncia Jiménez Espriu, marina, controlará puertos. ¿Y por qué renuncia? Porque está en contra de que la marina controle los puertos. Vamos a escuchar rápidamente qué fue lo que dijo el presidente en buena onda de Jiménez Espriu. Estamos aquí en la oficina, en Palacio Nacional. Quiero informarles que acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriu como secretario de Comunicaciones y Transportes. El ingeniero Jiménez Espriu ha estado ayudándonos durante todo este tiempo. Es una gente honorable, un profesional destacadísimo. En la oficina, tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio acerca de la operación de los puertos. Pues, bueno, ahí ya lo relata el presidente, pues sí, ahí está, se dejó que renunciara, pero pues sí se le descubre que él formaba parte de que se pasara todas estas sustancias, de que se pasara todos estos materiales paramilitar. Pues, bueno, ahí están las consecuencias. Así que, amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea, qué opinas. Ahí me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.